Lectura de la Biblia Segundo Libro de las Crónicas Capítulo 12 Isaac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían revelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Isaac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con mil doscientos carros y con sesenta mil hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, psiquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá, llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Cisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Cisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré antes, los salvaré en breve. Y no se derramará ni ira contra Jerusalén por manos de Cisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Cisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Y los tesoros de la casa del rey todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. La madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros de los profetas Semaías y del vidente Ido. En el registro de las familias y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar a Díaz, su hijo.